Si quieres aprender a hacer este mapa que indica la cantidad de hombres versus mujeres en proporción a partir de los gráficos de pastel o de pie en R, quédate y mira este video. Acompáñame. Muchas gracias a Alexis Jose quien en anterior video comentó que será bueno traer a este canal un tutorial sobre cómo realizar gráficos de pastel dentro de un mapa. Muchas gracias a él por eso traemos este video. Si de pronto tienes alguna idea que podamos hacer en un próximo video sobre algo de SIG con R, no olvides en comentar. Ahora sí, vamos con el video. Hola, ¿cómo están todos? Bien, aquí tenemos nuestro código. Primero que todo cargamos librerías y hacemos uso de estos datos que estará en el enlace en la descripción. Estos son los datos del censo del DANE para el año 2018 y lo que vamos a mapear es la proporción de hombres versus mujeres a partir de los gráficos de pie de pastel dentro de R con base en un shapefile del Valle del Cauca. Lo que hacemos primero que todo es leer esta tabla que es un poco pesada. Creo que yo lo intenté leer que con Excel y no pude porque es muy pesada, pero en R sí abre. Y este shapefile de departamentos. Ahí escogemos únicamente el Valle del Cauca y el shapefile de departamentos, este anterior era el de municipios. Entonces miramos, plot de ST Geometry de Valle. Esos son los municipios del Valle del Cauca. Tenemos esta tabla, TBL, que contiene aquí una serie de columnas y unos números. Esos números tienen una descripción. Esa descripción está por este documento que lo bajé de la página del DANE, igualmente. Y acá en la parte de tablas, personas, dice que P, sexo. Entonces dice la cantidad de personas por sexo, donde uno es hombre y dos es mujer. Entonces lo que vamos a hacer acá en R es hacer una agrupación por departamento, por municipio y por sexo, donde vamos a hacer un conteo a partir del N. Entonces este SMM contiene 84 filas, 4 columnas, departamento, municipio, sexo. Uno es hombre, dos es mujer. Hacemos un spread para poder colocar en dos columnas distintas hombre y mujer. Tenemos esto aquí, departamento, municipio, uno, hombre, dos, mujer. Cambiamos los nombres de las columnas, departamento, municipio, hombre, mujer, de esa manera. Y ya tenemos entonces nuestra tabla ordenada. Ahora esa tabla la tenemos que hacer, tenemos que hacer la unión con el archivo shapefile de municipios del Valle del Cauca. Eso como lo hacemos con este inner joint, donde voy a unir este shapefile de BLL con SMM. Y el campo clave, la llave que une a ambos archivos es municipio ccdgeo para el Valle, que es esta columna. Y para el caso de la tabla resumen es mpio. Listo, entonces ya tenemos en este shapefile al final hombre, mujer. Ahora entonces yo necesito colocar esos pais, esos gráficos de pastel encima de cada polígono del municipio. Para ello, ¿qué necesito? Necesito el centro y de cada polígono. Eso como lo obtengo a partir de esta función de coordinates. Converto este archivo a un archivo espacial. Luego, no, un archivo espacial, sí, de la librería raster. Luego saco las coordenadas, convierto a dataframe, agrego el nombre del municipio. Lo uno con esta tabla que contiene la cantidad de personas de hombre y mujer. Y lo convierto en tibbol. Listo, entonces ya tenemos aquí B1 que es la longitud, B2 latitud, municipio, hombre, mujer. Ahora seguimos. Va a hacer el mapa. Empezamos. Digiplot data, vamos a utilizar los datos del Valle del Cauca, este VLL. Hago con esto, lo que hago simplemente es mapear los límites del departamento del Valle del Cauca. Del municipio, de los municipios del departamento del Valle del Cauca. Ahora, entonces, yo le quiero agregar el borde del departamento, de los departamentos. Para que no se vea como si fuera el valle o una isla. Y luego, entonces, si agrego este scatter pie, agrego el pie. Donde X va a ser B1, como les decía. B2 la latitud. Lo va a agrupar por municipio. Las coordenadas van a ser hombre-mujer. Son las columnas que va a mapear. Y uno de los valores es el tamaño del pie, del pastel. Con esto, cambio los colores. Con esto, le pongo que la leyenda se llama ZSOLTítulo, longitud, latitud, eje X, eje Y. El caption es la fuente, que es el censo nacional del DANE para el año 2018. GG. Allí estamos esperando a que se explote el mapa. Y por último, lo que hago con este GGSAFE, es guardar este mapa dentro de mi espacio de trabajo. MapaSetsu. Y aquí entonces, vamos. Y lo tenemos, mapaSetsu. Y listo, este es el mapa que les presentaba al inicio del video. Donde, pues, es un pie que contiene la cantidad de hombres versus mujeres por cada municipio. En el caso, donde yo veo que es Cali, hay un poco más de mujeres que de hombres. Pero casi que en todos, la proporción es casi que 50-50. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda que si deseas replicar este ejercicio, me puedes escribir a fabioalesadercastro.com Igual el correo está en la descripción de este video, con el asunto de datos, gráfico, mapa. Y yo lo estaré respondiendo con el enlace para que descargues tanto el J-File, como los datos y el código. Y puedas replicar este ejercicio. Muchas gracias por llegar hasta este video. Te agradezco un montón si te suscribes. Compartes el video. A ver si llegamos a la gran meta de 2.000 suscriptores antes que se acabe este 2020. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Y que vivan los sick. See you. Chau.